Tengo en mi hermana el binocular telemetro Steiner LRF 1700 en versión 8x30, también se fabrica en versión 10x30. Como todos los aparatos de alta gama, Steiner tiene un aspecto inconfundible debido a estas inserciones de un material muy flexible que se llama arcofla y que sirven para proteger las observaciones de la luz lateral si el usuario no tiene gafas. Si te dan gafas no te queda más remedio que utilizar las plegadas como un binocular normal. Como binocular de alta gama, utiliza lentes de la mayor calidad, prismas de la mayor calidad, las tratamientos son las mejores, las lentes exteriores no les afecta el agua ni la suciedad, las repenan, son impermeables. Hoy está lloviendo, pues no le pasa nada, aunque lloviera mucho más de las cuatro gotas que están cayendo, no le pasaría absolutamente nada al aparato. Y como telemetro, pues es muy fácil de utilizar, además de muy potente. Puede medir hasta 1700 metros o bien 1850 yardas. Y básicamente se utiliza con este botón que tiene en la parte superior, que sirve para conectarle que aparezca una retícula pequeñita, un círculo de color rojo, que es la que se utiliza para apuntar. Si se le devuelve a dar otra vez, mide la distancia puntualmente. Y si lo mantiene expresionado, durante cuatro segundos entra en modo scan. El de abajo solo sirve para cambiar de unidad de metro a yarda. El de abajo solo sirve para cambiar de unidad de metro a yarda.